Tenemos una entrevista con el General Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey, Manuel Cloutier Carrillo, que nos va a hablar acerca de este tema que del estado de excepción en México, sin duda, es el mayor debate público que se ha gestado esta semana, y sin mayor cobertura, pues, en los medios masivos de comunicación, pero aquí también en el punto crítico lo estamos comentando. Manuel Cloutier, quien vamos a entrevistar, es diputado federal independiente por el quinto distrito en Sinaloa, y entonces, bueno, sin más preámbulos, Manuel, tú nos tienes los detalles, ¿qué nos puedes decir acerca de esta aprobación de ley? Laura, primero agradecerte esta oportunidad de comunicarme con el público de ustedes, pero segundo, yo creo que es importante que entendamos que nos está faltando información en torno a este debate. Este debate se está generando en torno a una gran desinformación en el país. ¿Por qué te digo eso? Porque resulta que en la constitución de mil ochocientos cincuenta y siete, es decir, desde el siglo diecinueve, el artículo veintinueve constitucional, ya da estos derechos, estas posibilidades, estas facultades, al presidente de la república. Después, se volvió a ratificar en mil novecientos diecisiete, es decir, en el México postrevolucionario, otra vez el artículo veintinueve, vuelve a dar estas facultades al presidente de la república. Y en el México postrevolucionario, este artículo tuvo dos modificaciones, una en mil novecientos ochenta y una, y otra en mil novecientos mil en dos mil once. En dos mil once es la más importante, porque la reforma constitucional de dos mil once se modificó el artículo primero constitucional, y el artículo veintinueve constitucional también. ¿En qué sentido? Primero, los, la mayoría de los mexicanos nos dijeron de manera histórica que teníamos garantías individuales. A raíz de la reforma constitucional de dos mil once, nos dijeron, ya no tienes garantías individuales, tienes precisamente derechos humanos. Y entonces el artículo veintinueve se tuvo que adecuar a principios de derechos humanos y de tratados internacionales. Hoy, este artículo ya contiene en su redacción, en su contenido pleno, ya los principios de derechos humanos, que establece también, que derechos no pueden violentarse en un estado de excepción o en un estado de emergencia, lo que se le da a llamar en términos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos habla precisamente del coto vedado, es decir, ese es el coto de derechos humanos que no pueden ser afectados. Bueno, y siendo. Ah, correcto, sí, perdona que te interrumpa. Tengo una duda, o sea, y entonces, siendo de esta manera, podríamos confiar en el criterio de nuestros dirigentes para decretar ese estado de excepción con relación al tema de derechos humanos. Pero vamos por partes. Ok. Esto te estoy diciendo que tiene precisamente casi cien años o más de cien años que ya existe en el país. Correcto. Esta facultad del presidente para hacer esto que estamos mencionando. Muy bien. Y en cien años solamente ha sido aplicado en dos ocasiones. Primera cosa. Segundo, ya está en la en la Constitución, persiste en la Constitución, pero ahora de manera garantista. Ahora se vigila y se cuida que se respete derechos internacionales y derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Que en noviembre del año pasado se aprobó en el Senado como Cámara de Origen este de esta legislación regulatoria. La ley ya del pasar de la Constitución a la ley. En la ley ya se aprobó en el Senado. Está llegando a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora. Es decir, en México tenemos un poder legislativo integrado por dos cámaras. Una que se convierte en Cámara de Origen y la otra en Cámara Revisora. La Cámara de Origen ya la ya lo aprobó y nadie dijo nada. Nadie hizo el escándalo que se está haciendo ahora que llegó a la Cámara de Diputados como revisión, no como aprobación. Ya se aprobó y nadie dijo nada. Pero pareciera que hoy el objetivo es satanizar a los diputados cuando los senadores ya lo aprobaron. Hoy incluso más allá. Fue la propia en el Senado, fue el propio Senado, el diputados como te digo el los nombres que presentaron la iniciativa. Alejandro Encinas, ¿tú crees que es un demócrata, Alejandro? Yo sí creo. Y sin embargo él fue de los que signó la iniciativa que se propuso de origen. Tuvimos gentes como Manuel Camacho Solís, que firmaron precisamente esa iniciativa. Entonces, ¿por qué ahora hacer el escándalo cuando está a nivel de revisión? Y repito, ya nada más nos corresponde a nosotros los diputados como Cámara Revisora hacer los ajustes correspondientes, pero esto ya viene aprobado por el Senado en diciembre del año pasado. La ley es correcta, está alineada a principios de derechos humanos, y esto es perfectible, por supuesto. Si es perfectible, yo mismo le perfeccionaría algunos aspectos, pero desde el siglo XIX contempla que no es de manera unilateral el presidente el que puede decretar esto, sino que necesita la aprobación del Congreso. Mientras que por otro lado tenemos países como España, donde no participa el Congreso, sino que es precisamente el primer ministro quien lo puede decretar. Tenemos en Francia, donde no participa el Congreso, tenemos Italia, donde no participa el Congreso, y tenemos Reino Unido, donde tampoco participa el Congreso, sino nada más para efectos de prorrogar el periodo. Es decir, para decretarlo no participa el Congreso, y en México sí participa el Congreso para la definición esta, es decir, el presidente lo propone y el Congreso lo dispone. Esto es sano, que tenga ese acotamiento. Correcto. Entonces, alrededor de toda esta desinformación, como usted comenta, que se ha estado gestando alrededor del tema, ¿qué objeto en estos momentos tuvo esta, bueno, este refuerzo de esta ley? La ley es sana porque está apegándose a principios de derechos humanos, está apegándose a criterios internacionales que proponen como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como la propia ONU, etcétera, y esto es sano. ¿Qué es perfectible? Por supuesto que lo es, pero es mejor tener esta ley que acota la discrecionalidad en el ejercicio del Poder Ejecutivo, versus no tener ninguna ley que no acota nada y que sin embargo ya está desde el siglo diecinueve. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por tus aportes, Manuel Cloutier Carrillo, diputado federal independiente, muchísimas gracias por darnos esta aclaración, claro está, por el tema que se ha dado. Lo importante, Laura, es que no hay que ver un fantasma, esto ya existe en la Constitución, es decir, ya no es un tema del qué, lo único que estamos discutiendo a nivel de revisión es el cómo, pero el qué en este país desde hace más de cien años está definido. Muchísimas gracias, Manuel Cloutier, y te invitamos nuevamente a que hagas parte de este espacio en el punto crítico y muchas gracias por tus aportes. Al contrario, Laura, agradecido con ustedes, muy amable.